Música Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Música Mangostinos relleno en salsa de marisco, un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Música Tortillas de yuca con una carne mechada y salsa de mané. Música Nuestra tradicional torta de yuca. Música Sabor tradicional y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como el sabor de piña, sabor cococo o combinadas. Música Esto mueve mucho la economía. Música De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. Música La astronovía acá en Chón es muy buena. Que es rural en este caso. Música Amigos, bienvenidos a un programa más de A la Mesa por Telepremiere. Bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a preparar una receta, una de las 10 mejores ensaladas del mundo. La más icónica ensalada internacional que fue creada en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Que es nada más y nada menos que la ensalada Waldorf. Esta ensalada tiene ya muchas variedades desde el inicio que se creó. Ha tenido muchas variedades, pero vamos a preparar una variedad pues que estoy seguro que les va a encantar. Y que los ingredientes son muy fáciles y muy económicos y se pueden conseguir en cualquier parte aquí en nuestro país. Los ingredientes de la ensalada Waldorf son los siguientes. Col picada. Un secretito para la col. Usted lave bien la col, la pica, la pone en un recipiente y luego póngale sal. La deja ahí unos minutos para que la sal va a hacer que la col se desagüe, que bote los líquidos. Y entonces va a quedar con una textura muchísimo mejor. Luego se la lava y se la deja lista así como ustedes la ven ahora. Zanahoria picada. Apio picado. Manzana picada. Cebolla morada picada. Y pasas y nueces o almendras picadas. Un medio vasito de yogur natural. Sal, pimienta, azúcar y aceite. Esos son todos los ingredientes que se van a requerir para hacer esta ensalada. Los ingredientes los pueden ver aquí en la pantalla. Bueno amigos, vamos a continuar con nuestra preparación ahora. Y comenzamos agregando. Vamos a comenzar mejor primero haciendo el aderezo. Agregamos una parte del yogur natural. Un poquito de sal. Pimienta. Y azúcar. Vamos a mezclar estos ingredientes. Y vamos a agregar un poco de aceite. En este caso aceite la favorita. El que realza el sabor de tus comidas. Bueno, vamos a probar. Muy buena la salsa. Y ahora sí. Agregamos los ingredientes. Una parte de la col. Después de que le hemos echado la salsita. Ya está ligerita. Zanahoria y bastoncitos. Un trocito de apio. Manzana picada. Cebolla morada. Y pasas y almendras picadas. Procedemos a mezclar. Si ustedes ven que la salsa le queda muy líquida. Simplemente agregamos un poco más de col o zanahoria. Llegamos en el 2019. Y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia. Con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad. Porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable. Sistema alcantarillado sanitario. Y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles. Construcción de aceras. Y bordillos en nuestras ocho parroquias. Para beneficiar a más de 10 mil habitantes. Porque Chone resurge por ti. En este caso, vamos a agregar un poco más de col. Ahí está. Así en el punto. Estamos listos. Vamos a agregar un poquito más de pimienta. Y como dicen los franceses. Voila. Nuestra ensalada está lista. Como ustedes pudieron ver. Hemos preparado esta ensalada. Continuar entonces con la ensalada. Y en un momento regresamos para emplatar la ensalada y poderla degustar. Bueno amigos, regresamos con nuestra ensalada Waldorf. Ustedes, les quiero contar una pequeña anécdota acerca de esta ensalada. Porque es tan famosa. Como les había comentado, esta ensalada fue creada en el hotel actualmente conocido como el Hotel Waldorf Astoria. Este hotel, muy famoso en la ciudad de Nueva York, ha sido escenario de varias películas. Como por ejemplo la película Un príncipe en Nueva York con Eddie Murphy. En la cual el príncipe se enamora de una ciudadana de Queens, New York. Y el padre, pues molesto que era el rey, decide viajar a Nueva York a ir a rescatar a su hijo. Y se hospeda en el Hotel Waldorf Astoria. Asimismo el hotel ha sido pues sede de artistas, presidentes, reyes. Como por ejemplo Marilyn Monroe, era una artista que gustaba mucho de hospedarse en este hotel. Y le gustaba mucho la comida pues del restaurante del Hotel Waldorf Astoria. La receta del hotel, de la ensalada Waldorf, nace gracias al chef Oscar de Waldorf. Quien él, invitado pues el hotel a participar en una cena benéfica. Un concurso cena benéfica por un hospital en la ciudad de Nueva York. Participa de esta cena concurso con esta ensalada que no se había presentado nunca antes. Y presenta pues en esa función benéfica, esta ensalada siendo ganador del mejor plato pues de esta reunión. Con lo cual pues la ensalada Waldorf se hace famosa en todo el mundo pues. Y inmediatamente empezó pues a servirse en los principales restaurantes más importantes del mundo. Uno de ellos pues el restaurante del Mónico de Nueva York, en la zona de Wall Street. Quien pues este, servía esta ensalada pues a pedido de muchísimo del público. Ha tenido ya muchas variaciones. En sus inicios era preparada pues con una mayonesa que se preparaba manualmente en ese instante. Para servir la ensalada en algunos. Llegamos en el 2019 y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia. Con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad. Porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias. Para beneficiar a más de 10 mil habitantes. Porque Chone resurge por ti. En los restaurantes iba el carrito con el maestro del restaurante a preparar la ensalada al pie de la mesa del cliente. Y en ese momento preparaban la mayonesa y todo a mano. Pero como la modernidad y el volumen ha subido mucho en estos tiempos. Ahora pues ya se hace la mayonesa de manera industrial. Y en este caso hemos querido hacerla un poco más light. Porque también tenemos que pensar en la salud. Y por eso es que hemos hecho una adaptación con este yogur natural. Que también queda deliciosa con este modelo de aderezo. Y antes de proseguir pues quiero hacerles una recomendación. Ya que estamos hablando de salud y de... Bien amigos vamos a continuar ahora con el emplatado de esta receta. Recordando pues los tiempos del Hotel Waldorf Astoria. Estamos en este momento pues haciendo un pequeño homenaje a esta receta tan famosa. Que el Hotel Waldorf Astoria y el Chef Óscar de Waldorf le regaló al mundo. Ahí está. Vean ustedes. La presencia que tiene esta ensalada. Es increíble. Amigos vamos a un pequeño corte. Y continuamos con la degustación de esta quesita ensalada. Esto no se ve casi todos los días. Entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Angostinos rellenos en salsa de marisco. Un brazo gitano relleno de atún. Y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne desmechada y salsa de mané. Nuestra tradicional torta de yuca. Sabor tradicional. Y aparte de esa las diferentes combinaciones que se le ha realizado. Como nuestro sabor de piña, sabor con coco o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador. Que vengan a disfrutar nuestros platos. La astronomía acá en Chón es muy buena. Que es rural en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!